La Música Dominicana Tengo en alto mi merengue, el merengue dominicano que nunca ha pasado de moda y creo que yo soy uno de los grandes exponentes que representamos esa música y sobre todo sé que voy a conectar con la generación nueva y con la viadora. Parte de mi regreso musical vamos a trabajar con la ayuda de Dios y sobre todo con el apoyo de Music Connection Records y creo que vamos a hacer un gran trabajo de lo cual la gente se va a sentir orgullosa. Estamos trabajando para el próximo sencillo, ya estamos en los estudios de grabación y sabemos que ya en su momento va a saber la gente con que yo vengo. El contenido de mi nuevo disco es sobre todo darle la fuerza al merengue porque confío en el merengue, creo que es la música de nosotros, es la bandera nacional y creo que con el trabajo que antes hice y con la confianza que tengo en mí mismo creo que podemos hacer sin buscar nada raro, vamos a hacer un gran trabajo trabajando inclusive con las redes sociales que actualmente están apoyando que es la única manera de volver a ocupar los primeros lugares. Voy a incluir en mi próximo CD, merengue, de nuevo merengue y sobre todo porque el merengue de los 80 que es el único que está sonando y sigue sonando entonces si ese es mi merengue, yo fui uno de los grandes exponentes y aún lo soy entonces yo vuelvo con las cosas nuevas pero con merengue. Yo pienso que para estas cuatro décadas que han pasado me parece que en esta ocasión se van a hablar todas las cosas que no se saben de la organización secreta de Aramis Camilo secretos que nadie sabe todavía y yo creo que vamos a llenar un gran contenido con la exposición de mi carrera artística ya que ahí está la historia y muchas cosas de esa historia nadie lo sabe y creo que vamos a hacer una gran expectativa con esto que vamos a hacer con un gran documental acerca de la vida de Aramis Camilo que soy dominicano y que apuesto al merengue jamás, siempre me he sentido protegido por todos los dominicanos a donde quiera de la parte del mundo que estén en Europa, los dominicanos de República Dominicana y los que viven en Estados Unidos donde estoy actualmente Bueno, pretendo hacer merengues tan fuertes como lo que hacía antes porque ni le temo a ninguna de los nuevos exponentes a cuales respeto ya sea los demboceros, los bachateros, respeto para todos pero no me siento aludido ni me siento desconfiado del trabajo que yo voy a hacer en la tarima en la tarima es que se sabe quién es quién me siento, me pueden poner a cualquiera y yo confío en el trabajo que yo voy a hacer cantando merengue y le deseo mucha suerte a la nueva generación